¿Cómo te ofrecen prácticas? Pues he estado un poco perdida. Me ha costado hacer una letra en ella. En el principio era un poco lío. Pero poco a poco, como todos estábamos igual, pues hice amigos y bueno, entre todos un poco, pues aprendimos. A lo largo de los años me he enterado que hay, que puedes hacer deporte en el CEU, o hay un programa de emprendimiento, o que te ofrecen prácticas. Ah, eso me molaría. Sí, como una especie de tutor. Sí, por supuesto. Te puedes tirar recorriendo toda la universidad, hasta que encuentras tu clase, y cuando llegas ya acabas. Porque al principio, es verdad que nos vienen a charla, pero los alumnos en sí, los amigos que hicimos, no teníamos ninguna idea. Yo creo que es una buena idea. Innecesaria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!